La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¿Quién es la palabra? Désirnos. Se alegra que tu te amantes, le juro de syste de Espana. Tu n'as aucune chance, tu es vraiment une chance. Tu es vraiment grandiosa. Tu me laisseras. Tu m'as faim. Tu as fait l'enjeu de faire l'incendie. Tu te le magas, tu es politisé. Tu es vraiment une entreprise. Tu te le magas. Tu te le magas. Il te le magas. Tu ne me magas pas. Tu es vraiment une fée. Oui, moi je suis vraiment bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en el video. Nos vemos en el video. ¿Qué te haces hoy? Sí. Estoy muy contenta. Porque por todo el día que me ha gustado. Por todo el día que me ha gustado mucho. Y nos vemos en el día. Que nos vemos en el día. Dios te ha encantado. Mi amor es muy bien. Muy bien. Y nos vemos en el día. ¡Suscríbete a misة un gran favorito a mis la cuenta con la historia de Rovordot y a mis la información en Facebook de Youtube! ¡Nos vemos ahora! ¡Suscríbete a mi hija y suscríbete! ¡Suscríbete a mis la importancia de todos los hermanos de Mova! Por favor de esto más o menos. Gracias a vos honrares. Gracias a vos honrares. Buenos días, ¿qué tal vez tu obuses? Gracias a vos honrares. ¿Cuál es tu? ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy muy contento de ti. Ahora vamos a ver que tu sabes que es mi mamita. Mi mamita es muy contento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy muy contento de ti. Estoy muy contento. Estoy muy contento de ti. Si, mi mamita es mi mamita es mi mamita es mi mamita es esta vez que alguien está en mi mamita. ¿Una gente que tiene que tener a mi mamita? Mi mamita lo bendiga. Buenas noches. ¿Y su mamita es muy contento? ¿Nosiste? Sí, estoy contento. ¿Vas a bien que te cuño? Estamos aquí en el aniversario de Khadim Sambu. Aquí tenemos que vernos como los niños de Guedouaylamdak. ¿Por qué haces hoy en la vida de Khadim Sambu? ¡Hadim Sambu! Mi hija es muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Solo que iría a la vida. Si tú vienes aquí, ¿qué te vienes aquí? ¡Muchas gracias! Muy bien, muy bien. ¿Quién es que es Timbel? ¿Quién le creciera a vu este aniversario de Khadim Sambu? ¿Cuál es el aniversario de este aniversario? ¡Hadim Sambu es un gran abrazo! Siempre que se vienes un gran abrazo, pero en realidad no me gusta. No sé si no, no sé si me guste mucho. Hoy estamos en casa y estoy en casa. ¿Que te viste hoy para ver que te viste? Que te viste hoy en cuando te viste. Yo te viste hoy. ¿Viste? ¿Te emociones? Te viste a vu tu mami. Tu te viste hoy en mi chico. ¿Que te viste hoy en mi chico? ¿Que te viste hoy en mi chico? ¿Que te viste hoy en mi chico? Sí, mi chico que te viste hoy en mi chico. No quiero un poco más. No quiero invitarme el señor Barba. Lo quiero que nos hagas. ¡Inchá'Allah! ¡Guau! 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 ¡Machá'Allah! ¿Qué te dice? ¡Machá'Allah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Machallah! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!